Y viernes de... ¿Eh? Y viernes de quincena. De quincena, por si fuera poco. ¿De qué más? Viernes de que el cuerpo lo sabe y hay que disfrutar. Ya es fin de semana. ¿Y si se lo pide? Pues déselo. ¿Quieres uno para negarnos al fin de semana? Hay que ser bondadosos. Y vamos a arrancar con la información porque claro que el caso de Paco Stanley después de que se narrara la historia de su asesinato en una crónica, en crónica del asesinato, pues Paola Durante dice que sí, en este sentido se limpió su nombre. Ella habla de lo que vivió y de lo que en este momento está pasando. Sí, Paola Durante puede decir, se me hizo justicia después de que se me juzgó, pero de verdad, de forma injustificada, el poder limpiar su nombre para ella era muy importante y este documental ayudó. También ahí en el documento Herrera, ya no pudo más. Fueron más de 20 años. Pues salen este tipo de cosas. ¿Qué cara tenía realmente Paola Stanley? Es que nos decepciona saber este lado oscuro, como dice Adrián, de una persona que era muy... ...también bastante delicado, que a la fecha continúa dando de mucho de qué hablar. Es el caso de Héctor N. Recordemos que su hija Alexa lo... ...hacia su hija Alexa Parra. Héctor tiene una sentencia de 10 años y 6 meses tras las rejas por corrupción de menores. O sea, había vivido lo mismo. Es decir, ella asegura que no vivió lo mismo y por eso le brinda todo su amor y todo su apoyo, pero tampoco eso quiere decir que no lo haya hecho con Alexa. Entonces, bueno, es por eso que es tan controversial. Un tema que divide la luna no es para la ardilla, porque anda ardido Lupillo Rivera. Ay, pero me encanta su sentido del humor. Y no hay mejores canciones que las que salen de un corazón ardido, ¿sí o no? Sí. Son las que dicen, pasa, me queda y va para ti. Así es, si bien este año ha sido lleno de rupturas amorosas, es lo que más disfrutamos, ¿no? Que decimos, bueno, al menos nos va a lanzar una muy buena canción. Y bueno, vámonos con Walo y Alan de la banda MS. Ellos se ponen al corriente y al día con los corridos bélicos, así como les llaman. ¿Ellos les gustan este tipo de género musical? Sin embargo, así nos hablan qué es lo que opinan. Es el gusto culposo de muchos, ¿no? Ay, nos encanta, nos encanta que también se arriesguen, que expandan sus horizontes. No importa, vamos a escuchar cómo suena, porque seguro en la voz de ellos y con el feeling que le ponen. Y con la letra. Eso. Que no estamos nunca en contra de la música, del género. Es el contenido. Van a ver lo que va a salir de la MS si es que se arreglan por el corrido tombado. Oigan, prepárense para la despedida de Julio Preciado. Así es como lo escucharon. Julio Preciado ya tiene fecha de cuándo se piensa retirar de los escenarios. Nuevos exponentes de este género musical con una nueva propuesta. Ellos son MD, Mito y Didier, que nos hablan en exclusiva de su música y sobre el papel que buscan en el regional mexicano. Vamos a ver. ¡Gracias!